Un gris que tan lejos del Dios me sentí, que inscribe el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz del mundo que quiere cantar en la luz, no more ni nieblas jamás, que el mundo que quiere conseguir a Jesús, y vive en la luz de su paz. Camino tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor, que todo este mundo, la purga y la luz, es Cristo mi fuerza y razón. El mundo de que al andar en la luz, no more ni nieblas jamás, el mundo de que seguir a Jesús, y vive en la luz de su paz. Que mi alma es grande, lo cual siempre será, acerco a vivir de la luz, tu santo poder y pureza me da, la sangre de Cristo Jesús. El mundo de que al andar en la luz, el mundo de que al andar en la luz, no more ni nieblas jamás, el mundo de que seguir a Jesús, y vive en la luz de su paz. No venga Jesús, si el feliz pecador, no pares a ciegas llamar, si venga Jesús, nuestro gran salvador, y en la luz de su paz. El mundo de que al andar en la luz, no more ni nieblas jamás, el mundo de que seguir a Jesús, y vive en la luz de su paz. Aleluya, la honra sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios.